También estuvimos reflexionando sobre algunas claves para superar las crisis, ¿no? Que ahora se habla tanto de crisis, pero cada una de nuestras, a lo largo de nuestras vidas, pues hemos pasado por muchas, ¿no? Aprovechando que hay también mujeres algo más jóvenes, pues ese debate intergeneracional. ¿Qué hacéis para cuidaros, para sentiros a gusto y qué tiempo le dedicáis cada día? ¿Quién quiere empezar? ¿Hacemos ronda o...? Bueno, como ya mis hijos están grandes y como no están conmigo, ya no tengo la necesidad de levantarme a las 6 de la mañana como antes. Leo, me gusta leer y estoy, debo confesar, mucho rato en internet. Eso sí, porque trato de ver qué hacen mis hijos. Como ellos también viven conectados de eso, entonces veo que hacen que lo que han hecho día a día, como ya que están tan lejos, y eso. Todas las noches tengo como para mí como para persona. Aparte de que metemos al niño a la cama, bueno, se mete suerte desde años. Pues de 10 a 12 más o menos, hago el que me gusta. Ahora que estoy enganchado al teléfono, pues mucho Twitter, ver páginas, porque la tela sí que es verdad que no me llena, me aburro un poco. Y el fin de semana sí intento, el sábado o el domingo, mañana o el tarde, un poco para mí. En qué ocasiones también que sea con mi pareja o con el crío, pero también me gusta un par de horas para mí sola. Es un chifla. Y en vacaciones, pues con forma se puede, ¿no? Y también me gusta mucho buscar con mis señoras para el café, y de repente va a dar un mensaje, café, ya. Eso es lo que me gusta mucho. Yo he sido una mujer siempre muy, muy, muy activa. Siempre, como a los 30 años no te doy a mi hija, pues siempre trabajando con muchísimas cosas. Y ahora estoy en una etapa que es todo lo contrario. Estoy como muy de estar quieta físicamente, pero muy activa a nivel de calza. Me estoy dando ese tiempo y ese permiso para hacer lo que más me gusta, que es escribir. Y todo el tiempo que puedo lo estoy dedicando a eso. ¿Cómo más me cuido? Sobre todo preguntándome qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que me apetece hacer, qué es lo que no me apetece hacer. Me pregunto mucho y me escucho mucho e intento responderme. Últimamente digo mucho eso de, jo, con lo bien que estoy bien, ¿para qué voy a estar mal con lo mal que se está mal? Y hago esto, uy no, me voy aquí, voy a bajar a Victoria, pero realmente me apetece bajar a Victoria. Uy no, me escucho muchísimo. Yo creo que es muy primordial para mí el no ir en contra de lo que luego decir, ¿para qué habría ido, para qué habría hecho, para qué habría estado? Bueno, a mí me ha tocado vivir una vida, una etapa de mi vida muy especial. Así como antes también estaba agobiada con la casa, los hijos, el trabajo, como abrirte un nuevo espacio, una nueva cultura diferente, todo eso fue un reto muy fuerte. Disfruto mucho, disfruto en cantidad de esa soledad que me toca vivir en este momento. Aunque no la elegí, pero he aprendido a aceptarla y a quererla y que se forme parte de mí y sacarle lo mejor que puedo. Soy una persona también muy hiperactiva y me gusta estar haciendo cosas, pero hay un momento en que me voy al monte, pero luego regreso a casa y me apetece también estar sola. Pongo música, pongo música y me harto de bailar, porque a mí el bailar me relaja, me hace sentir guau, como que es loco, ¿no? Cuidar, cuidarme, no sé si me cuido. No hago nada especial que sea como para cuidarme. Quizás sí me cuide, pero no me parece que hago nada especial. Sí voy a gimnasia, dos días a la semana cuando puedo, y soy un poco vaga, con lo cual no soy aguardar casi nada. Y lo que sí, mi vida sí que está entre la familia, que todavía no sigo de cerca, entre lo que cabe, aunque soy independiente, los nietos, y luego, pues, mis rollos, como dicen, mi casa, todos son rollos que te traes. Me gusta mucho estar con todas estas, que a todas las conozco y solemos charlar. Viajo, sí, también viajo bastante, porque tengo la hija de Inglaterra y tengo que, y mamá, ¿vienes? Y voy, y voy así, hablo correctamente en inglés, pero se pasa. ¡Para escrito! ¡Qué falo! ¡Qué falo! ¡Qué falo! ¡Para no me pierdo nunca! Todavía no me perdí, llevo 18 años viajando tipo hippie, en todas las rutas que salen para llegar allí, hecho todo, de tren, de avión, bueno, lo que caiga, vamos. Siempre miro que sea la más barata, lo puedo arrepentir, y eso ya hablo correctamente, yo allí me desviendo por eso. ¿Dónde más sale? Dando un día una ronda por el pueblo, encuentro a hípica de alguna hípica, y digo... ¿Ahí no hay hípica? Hípica. Hípica o hípica, como se llama, caballos. Hípica, caballos. Yo quiero montar en caballos, y de repente, y los de mi familia me han mirado así, pero nadie me ha hecho nada, igual deja lo que se me pase. No, quiero, 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 quiero. ¿Y así va? Sí. Que bien. He subido por primera vez en un caballo, he asistido a las clases que te lo dan aquí, para cuidarle, para darle niños al caballo, díselo a ti. Pero ¿sabes qué sensación? Yo no me he regalado. ¿Qué sensación? Y cómo todos los huesos te lo arreglan, ¿eh? A partir de la primera vertebra, lo notas, como te lo pone en su sitio, con el movimiento que no hace, es que para mí, ha sido maravilloso. No tenía mucho mal de hueso, o andarías al paso el caballo. Así anda, ¿eh? Que no creas tú que andate otra vez. Yo como no sabía andar, yo soy un programa, me da igual. No, que de momento anda así, con calma. La gente dice que con el caballo coges agujetas hasta en las pestañas. Música Música